¡Buenita el bar! ¿Cuánta intensidad, León Kennedy? ¿Qué mujer intensa? Está enchufada en alguna parte esa mujer. No lo conoce. ¿Eso lo pone mal? Y sí. Y sí. Y ser hija de un presidente de Kennedy y que no te conozca. ¿Y quiere que le arreglemos para ir a tomar algo con él? Y algo podemos hacer, sí, urgente. ¿Pero qué? Comer y a comer, escuchar una música, ver un amanecer. Me gustaría ver un amanecer con León Kennedy. Se me está en la primera parte cuando está oscuro. No, 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 no. No, no, no. Tampoco es para tanto. El lenguaje gestual aplicado a Violeta Urtiferia, donde la mira, cada vez que se le acerca, está un poquito más lejos, un poquito más lejos, un poquito más lejos. Pobrecita, estaba un poco asustada. ¿Coincide con León que Violeta es una persona que actúa mucho de lo que muestra? Yo he coincidido a todo lo que dice León. Todo lo que dice León. David León. David León. Es hija de Kennedy y David León. Es hija de Kennedy y David León. Ahora sí. Bien. Vamos a pasar a un momento muy importante. ¿Cuál será? Porque es un nuevo informe sobre el lenguaje corporal. ¿Cómo nos gusta? Algo que nos encanta. Y algunas personas, algunos asbenedizos, podríamos decirle. No sé de quién está hablando. Este chico que trabaja en Duro de Domar. ¿Cuál dice? O como bien dice Feynman, Duro de Porrear. Sí, sí. Se programa Porreo. Dice, como bien dice Eduardito. Es verdad, eh. Ese chichipío de cómo era el nombre, cómo era el nombre. Castañuelas. Castañuelas. Bueno, este muchacho dice, no me van a correr a mí con Light to Me. Bueno, ahora vas a ver cómo te corremos con lo que queremos. Pero vamos a ver entonces, y atención con lo de Bianchi también, un gran informe sobre lenguaje corporal. Hasta luego.